Ponte a pensar sobre esto entre suspiros y dime de verdad si no estamos heridos Calentamiento global abriéndose camino tenemos que valorar el mundo en el que vivimos En la empatía debería estar la elegancia pero solo a beneficios damos importancia Países llenos de precios reinados por ignorancia en los que malgastar se aprecia en abundancia De cielo unido aumentos de temperatura millones de alimentos terminando en la basura Nosotros acabaremos pagando la factura cuando nos demos cuenta que ya no existe cura A nuestro alrededor extinción de animales residuos que producimos contaminan mares Destrucción de bosques y selvas tropicales consumo insostenible con impactos ambientales Vivimos ciegos sin percibir la evidencia de que todo está yendo rumbo en decadencia No veáis esta iniciativa como competencia sino como un mensaje hacia nuestras conciencias